Hola mis amigas y amigos y bienvenido a mi canal. Estoy súper, súper emocionada porque hoy les voy a decir el secreto que tengo para lograr y tener tu pelo súper largo y saludable y también les voy a dar tips en lo que yo he hecho para lograr tener mi pelo largo. Sé que hay muchas niñas y mujeres que han tratado de hacer todo para lograr tener súper largo. O sea, se toman los pills o le ponen esto en su pelo y hacen esto para su pelo o se comen esto para el pelo y en realidad no ocupas hacer todo eso para lograr tener tu pelo largo y saludable. No ocupas hacer tantas, tantas cosas. Créeme. También quiero que sepan que cuando yo estaba en la prepa yo tenía mi pelo súper cortito y estaba súper dañado también porque siempre me lo lasciaba y me hacía chinos y todo. Mi pelo estaba, era un desastre. O sea, muy mal. Entonces yo sé cómo se sienten ustedes con el pelo chiquito y cortito y maltratado y todo. Entonces todos los tips y mi secreto que les voy a dar les va a ayudar y te lo prometo que te va a ayudar porque si me ayudó a mí a crecer mi pelo sé que les va a ayudar a ustedes y eso quiero hacer. Las quiero ayudar porque sé que no soy la única que quiere el pelo largo. Hay muchas mujeres que quieren su pelo largo y lo van a lograr. Lo van a lograr. Si yo lo pude lograr, ustedes también. Entonces espero que les encanta este video y espero también que les ayude y les de los tips y todo. Si están listas, prepárense. Y si no están listas, alístense. ¿Ok? ¡Vámonos! Mi tip número uno es paren de alaciarse y enchinarse su pelo todos los días. Yo antes lo hacía. Todos los días. O sea, lunes a domingo. Siempre. Y eso honestamente es lo más peor que puedes hacer a tu pelo porque lo estás dañando, lo estás quemando y lo estás maltratando completamente. No me acuerdo cuántos años ha pasado que no ha usado el de este para lasearme el pelo ni para enchilar porque no hago nada. Siempre está así o arriba de mi cabeza o está suelto. Entonces yo casi no hago nada con mi pelo y eso es lo que debes de hacer porque no lo estoy dañando y no lo debes de dañar. No dañes tu pelo. En vez de alaciártelo o enchinártelo, te lo puedes hacer en una trenza, te lo puedes subir acá como en un bun o te lo puedes simplemente dejar así natural. O sea, natural es lo más mejor que puedes hacer. Estar natural y tenerlo natural y hacer todo natural es lo más mejor que puedes hacer para tu cabello, para tu pelo largo. ¿Ok? ¡Ok! Ya sé que mucha gente dice, oh tienes que ir a agarrarte un corte de pelo cada seis semanas para que te crezca y honestamente eso es una mentira y sé que mucha gente dice, oh no, tienes que cortártelo y tienes que... pero no, no tienes que. Ellas, obvio, te dicen esto para que regreses y para que ellos tengan la gente que vengan y se lo corten y da, 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 pero no ocupas agarrarlo. Si tú tienes el pelo maltratado y tienes split ends y ves que ocupas un corte de pelo, ok, ve, agarra tu corte de pelo, pero honestamente siempre cuando te lo cortas, te estás atrasando. En vez de irte para enfrente, te estás viendo para atrás siempre cuando te cortas tu pelo. Yo duré cuatro años, cuatro años sin ir a una estilista que me corte el pelo, que me haga algo con el pelo. O sea, si yo puedo durar cuatro años sin que me haga nada mi pelo, sé que tú puedes también. Entonces si no ocupas un corte de pelo, no vayas a agarrarte un corte de pelo porque si te lo cortas, ¿cómo va a crecer tu pelo? ¿Cómo? Entonces mi tip número dos es si no ocupas un corte de pelo, no vayas a tu estilista para que te lo corten porque eso no te va a ayudar a que crezca tu pelo, ¿ok? Tip número tres es no lavarte tu pelo todos los días. Y yo antes pensé, ok, qué raro porque que no debes de lavarte el pelo todos los días. O sea, ¿qué? Pero no, no debes de. Porque todos tus aceites naturales que el pelo nos da, con el shampoo te seca todo eso y tu pelo, o sea, se ve seco y se ve muy mal. Entonces yo lo que hago es con el shampoo nada más lo hago dos veces a la semana y el conditioner me lo hago todos los días. El conditioner está bien porque te lo deja bien, bien bonito y bien suave y huele bien rico, pero el shampoo es lo que te está dañando tu pelo, entonces no quieres hacer eso todos los días que te van. Y sé que esto es un poco raro, entonces si quieres empezar, puedes empezar a hacer, ok, un día lo voy a hacer con el shampoo, el siguiente día no, el siguiente día sí, el siguiente día no. Y luego ya la próxima semana haces un día sí, dos días no, un día sí, dos días no. Entonces así es cuando empecé yo porque yo al principio dije que ay, qué raro, qué raro no lavarme mi pelo con shampoo. Pero ahora nada más lo hago a veces nada más una vez a la semana y a veces lo hago dos veces. Entonces una o dos veces a la semana es cuando me hago el shampoo y el conditioner, pero el conditioner lo hago todos, todos los días porque, o sea, a mí me encanta el conditioner, es maravilloso. El último tip que tengo para ustedes hoy es el coconut oil. Si nunca han escuchado de coconut oil, váyanse en Google y pongan qué son las razones que mucha gente usa coconut oil y por qué coconut oil es tan bueno para tu salud y para tu pelo y para tu cuerpo y para todo. Coconut oil sirve para millones de cosas, o sea, puedes cocinar con eso, te lo puedes poner como loción y te lo puedes poner en tu pelo. Hace maravillas para tu pelo y cuando mi mamá me dijo primero que me ponga coconut oil para tu pelo porque te hace maravillas y yo la miré como, coconut oil mami, porque no, yo no me voy a poner eso en mi pelo, qué raro. Nada más quiero que sepan que las madres están correctas 99.9%, ¿ok? Nada más quiero que sepan. Pero no le hice caso a mi mamá, le hubiera hecho caso, pero no le hice caso hasta que me dijo otra vez. Entonces dije, ok, deja nada más lo trato y veo cómo me gusta. Entonces me puse coconut oil en mi pelo. Me baño, me visto y ya todavía está mi pelo mojado, ¿no? Mojado, mojado, pero todavía está un poco mojado. Entonces me agarro el coconut oil, me lo pongo en mis dedos, mis manos y me lo hago así y luego me hago la trenza. Y es, oh my gosh, la primera vez que hice eso y lo traté, dije, wow mom, ven aquí, déjame. Lo juro que cuando lo traten y vean qué saludable su pelo se ve, qué saludable se siente y qué saludable es el pelo cuando te pones el coconut oil, me van a comentar luego y van a decir, Sandra, me salvaste mi vida. Bueno, mi mamá técnicamente me salvó la mía y te está salvando también la tuya, pero las estamos tratando de ayudar aquí, ok, mi mamá y yo. Ok, nada más imagínate, si no se lo hacían su pelo y no se lo enchinan y tampoco no se lo cortan cada seis semanas y se ponen el coconut oil en su pelo, nada más imagínate en cuánto tiempo va a durar para que tu pelo ya esté largo, esté saludable. Créeme, el pelo les va a crecer dos veces más rápido que como antes. Pero chicos y chicas, es todo lo que tengo que decir, ya les di mis tips y mi secreto, mi secreto es el coconut oil, espero que les guste y que los traten y que me comentan y que me digan cómo les fue. Por favor, denme un like si les gustó este video y si quieren más videos así, nada más díganme, comentan y díganme también cuáles otros videos quieren ver en español. Ok, ya sé que no he hecho muchos en español, pero voy a tratar de hacer muchos, muchos más, ok. Espero que tengan un beautiful day, because it is a beautiful day to have a beautiful day y los veo ustedes en el próximo. Bye.